La emoción llega nuevamente este año a la familia real británica con la llegada de una tercera criatura. Primero fue August Phillip, hijo de Eugenia y Jax Brookbank. Luego Lilibet, hija de Meghan Markle y el príncipe Harry. Y ahora la pequeña de Beatrice de York. Así lo anunció la Casa Real en un comunicado en el que expresan que la niña pesó 6 libras y 2 onzas al nacer, equivalentes a 2,8 kilogramos. También cuentan que los abuelos y bisabuelos han sido informados y están felices con la noticia. El comunicado añade que su Alteza Real y la criatura se encuentran muy bien. Según el comunicado, la pareja está deseosa por presentar a la niña a su hermano mayor, Christopher Wolfe. En las redes sociales, la Casa Real también compartió esta hermosa imagen de los orgullosos padres que pertenece al día de su boda. La princesa de York también emitió un comunicado similar comentando lo siguiente. Estamos encantados de compartir la noticia de la llegada segura de nuestra hija el sábado 18 de septiembre en el Hospital Chelsea y Westminster de Londres. Gracias al equipo Midwife y a todos en el hospital por su maravillosa atención. La princesa Beatriz y Eduardo Mapelli Motsi tomaron a todos por sorpresa al revelar su boda en medio de la cuarentena en julio de 2020. Una ceremonia en bajo perfil con muy pocos invitados en el que Beatriz lució un vestido de la reina Isabel II. La noticia del embarazo se dio a conocer el mismo día del aniversario de los duques de Sussex y desde entonces todo fue expectación. El último evento en el que vimos a la princesa fue en los jardines de Russell House para celebrar el décimo aniversario de Forget Me Not con voluntarios y miembros de este auspicio para niños. Ahora la princesa inicia una nueva etapa con nuevas ilusiones y prioridades y la reina Isabel II añade un bisnieto a su lista porque como dicen algunos, después de un periodo de tristezas y dificultades siempre llega una gran alegría. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?